Mi madre insistía en que tenía que cambiar, mejorar mi actitud, en todo momento me comparaba con mis familiares, con mis amigas y sobre todo me comparaba con ella, decía que teníamos que ser iguales, decía que ella jamás era inquieta, que tenía buenas notas, incluso que nunca salía a fiestas, yo intento ser lo más obediente que puedo pero para ella nunca es suficiente, quisiera que yo fuera como su espejo e hiciéramos exactamente lo mismo, de esta forma nunca tendríamos ninguna diferencia, pero bueno, estar cosiendo, esto me relaja, usar las agujas y este fino material blanco como la leche me relaja bastante, desde pequeña me gustó tejer, disfrutaba crear bufandas muy originales para papá y mamá, aunque a pesar de esto mi padre nos abandonó hace dos años, supongo que por eso mamá ahora es más molesta que antes, no debe ser fácil estar en su lugar, por eso es que yo me esfuerzo por dejar de ser como soy y ser un poco más como ella, pero es que ella es tan odiosa que esto se convirtió en una tarea muy difícil para mí, tejer en ocasiones también puede ser un poco tedioso, justo ahora ya he manchado un poco mi material de trabajo pero creo que está quedando muy bien, estoy un poco cansada pero sé que mamá se sentirá orgullosa de mí cuando termine, me cubriré con esta fina textura blanca, es perfecto para el frío invierno, además dicen que el color blanco combina con todo, mi piel ciertamente no es tan blanca, tal vez por eso mamá prefiere a mis amigas que a mí, el psicólogo me ha dicho que no debo sentir envidia ni celos de esas perras, que debo sentirme feliz tal y como soy, pero por mí ya hubiera incendiado la maldita escuela entera, lo único que me detenía era mi madre, trabaja y se esfuerza tanto por mí que no me atrevería a hacerle algo así, poco a poco las agujas y los hilos están terminando mi gran obra, la abuela vendrá esta noche a cenar, estoy segura que quedará fascinada, a ella también le encanta tejer, ella fue de hecho quien me lo enseñó, siempre le gustaron mis creaciones y mis diseños, decía que yo era una prodigia así que había llegado la hora de demostrarlo, justo este día mamá no se veía muy bien y había preguntado qué haría de cenar pero no quiso responderme, está demasiado molesta por mis calificaciones que prefiere no hablarme, además de esto jamás la había visto tan colorada, literalmente su cara parecía un tomate, seguro había comido mariscos, eso la pone así, al fin sonó el timbre y la abuela llegó, apenas me miró y gritó muy fuerte de nervios, corrió de la casa al ver que mami estaba tirada en medio de la sala, creí que ahora que tengo su color blanco me aceptarían pero se los dije nunca es suficiente para ellas, pese a todo esto esta vez no me cabe duda de algo, ahora soy como mi madre